Buenas gentucillas aquí estamos en la segunda parte de este gameplay que voy a hacer desde la ronda 11 hasta la 17 y bueno espero espero que os guste de función eréctil muere no mueren de un golpe macho mierda se me están pegando pollazos sufre ganaba muere muchacho recarga ahora ya está me falta uno venga no toma bien que es esto macho se mueve la pantalla macho voy haciendo ese que es esto no puedo apuntar bien nooo macho pero que es esto macho que amorzo hacer latas de cerveza chica no puedo apuntar bien venga ya tío tío choc 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 ahora no me ha gustado no 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 es un horror de que se prohíbe, ¡no! zombies, ¡no! venga ya, esto no me gustan los zombies esto tío, venga ya, toma, ahí, ala, ala, ahí explota, un zombie que explota, venga, venga, claro que sí muere, muchacho, dejadme pa, no, mierda, me acorralan ¡no! estoy muerto, ¡no! sal, sal gorda, ¡muere gorda! chacho, ya está la ronda 14, ronda 15 ¿qué llevo? ¿cuchillo? ¿qué es esto? ¡dios! ¡sí! sí, nena, esto me gusta, se voy ya toda, ¡ostia! muere, muere, perrito caliente, ¡sí! ¿qué? ¿qué fue? ¿qué? ¿qué? ¡qué voy a hacer! ¡qué salto a pera, venidum! Me he superado A ver, pensé ¿Qué coño? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es esto? Aparece ya, coño Pero... ¡Ah! ¿Qué mierda es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Ah, pero qué coño! ¡Se me he caído! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Qué balanza llaman! ¡No! ¡Sufre! ¡Muere! ¡Venga! ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Venga ya! ¿Cómo me ha quemado? ¡Si esto es detrás de la pared! ¡Acho! 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 ¡Déjame paz! ¡No! ¡Me quemo! ¡Acho! ¡Acho! ¡Pero sal de ahí, coño! ¡Corre! ¡Muere! ¡Ya se! ¡Me subo por ahí! espérate muere ala venga que manco soy por dios sube, sube, sube no podes subir ahora sois gordos puto gordos de mierda pringao sois una pringada si muere no podes subir ala ala venga pero vamos a ver este juego es muy amorfo muere ahora tu no te escapa saliendo fuego mira ronda 16 completada me ha gustado ahora vamos vamos a ver ángeles de la muerte venga llevo un francotirador que amorfo que es esto venga ya muere toma venga ya no 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 venga segunda vez sabes que esto es muy amorfo no se puede apuntar casi venga venga no te muevas coño venga ya venga ya si quien me ha dado a ver se mueven tío ahora pero vamos a ver o sea tío no me lo puedo creer que cuando le dispare estallen o sea estallan y lo dejan todo lleno de sangre mola venga ya no me vaís coño quedaos quietas putas venga ya si le estoy dando me voy a acercar venga ala si me quedan dos me quedan dos como se desvía esto muere no no venga ya escondete escondete no no mierda venga la tercera venga la bala vencida vamos 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 wow que mali no soy así que si no para de moverse ya me dirás tu como las mato son angelitos cuando no las niñas tío tanto tarde en retardar y muy bien ahora si ahora si bien bien me falta una que puta muere ya está bueno aquí el video de hoy son ya 10 minutos venga hasta la próxima pues a un 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 otro